Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo repercute el hígado sobre múltiples problemas de espalda, nivel dorsal, cervical, del hombro y te lo voy a hacer en tres partes. Es un vídeo importante, un vídeo muy interesante, pero te lo vi en tres partes. En primer lugar, qué dolores están provocados por el hígado. En segundo lugar, las causas de por qué este hígado se altera para que luego repercute en la espalda. Y en tercer lugar, qué podemos hacer, el tratamiento. Bien, el hígado tal vez sea uno de esos órganos más importantes en la vida moderna y luego te explicaré que es especialmente hoy en día el hígado porque está muy influido, muy influenciado negativamente por el estrés. Bien, vamos a ver en primer lugar, qué problemas de espalda, qué problemas, qué tipos de dolores pueden estar vinculados al hígado. Este es el primer paso, darte cuenta que tu dolor, cualquier tipo de dolor de espalda puede estar en relación con un órgano, una víscera. Bien, ¿qué tipos de dolor están vinculados al hígado? En primer lugar, el sitio más, diríamos, específico, más característico del hígado es el dolor en la zona interescapular derecha, entre el homoplato, como vulgarmente se habla de la paletilla, la escápula y la columna, esta zona derecha. El paciente suele contarte que le duele aquí, en esta zona interescapular. ¿De acuerdo? Es una sensación de dolor constante, de contractura, de tensión muscular. Es un dolor sordo que deja hacer la vida diaria, que no te impide moverte, pero que es muy... te acaba un poco minando la moral porque es un dolor constante, constante. A veces, en los momentos de máxima relajación del día, es decir, en pleno estrés, casi se te olvida el dolor, pero cuando llegas a casa y te relajas, es cuando empieza el dolor constante, o en los fines de semana. En los momentos de más relax, es frecuente que más se exacerbe, se exagere este dolor. El paciente a veces busca con este dolor la presión constante, que alguien te apriete esa zona, te la comprima, te la masajee con fuerza porque te alivia. Hay gente incluso que te cuenta que se aprieta esa zona de la espalda, la zona derecha, siempre el lado derecho, se la aprieta contra la esquina de una puerta, por ejemplo, porque le provoca un dolor, un dolor agradecido, de un dolor que alivia. Solamente que la mejoría es muy temporal. Incluso hay gente que ha ido a diversos fisioterapeutas, le mejoran, pero durante la mejoría dura muy poco tiempo, porque realmente no ha tratado la causa de esa contractura, que es la disfunción, en este caso, del hígado. Más problemas vinculados al hígado, pues también vinculados a esa zona, a ese reflejo interescapular derecho, los bloqueos de la quinta vértebra dorsal, sobre todo a nivel dorsal, la quinta vértebra, también puede verse afectada la cuarta, la sexta, incluso la séptima, pero especialmente la quinta vértebra dorsal. Es una persona que aparece con toda esa zona dorsal como rígida, como rectificada, como si estuviera recta, como una tabla. El paciente lo percibe como una zona muy endurecida y que quiere que se la relajen. Sobre todo, como te he dicho, con la musculatura dorsal muy tensionada, muy contracturada, como con muchos nudos que dice la gente. Bien, más problemas vinculados al hígado. Pues consecuencia de esto, como efecto secundario de este exceso de rigidez en esta zona dorsal, se provoca lo contrario, una hipermovilidad, una inestabilidad de las vértebras cervicales. Esta inestabilidad en esta zona cervical va a favorecer que haya pinzamientos, bloqueos de estas vértebras, sobre todo en la zona más móvil, que de por sí es más móvil. La quinta, la sexta, la séptima, vértebras cervicales. Incluso estos bloqueos que pueden dar tortícolis de forma aguda, es decir, tortícolis al lado derecho, con el paciente no gira bien a la derecha, pueden, si se mantiene el tiempo, si el problema se cronifica, acabar provocando dolores hacia el brazo por pinzamiento del nervio que sale entre las dos vértebras. Incluso con el tiempo puede verse hernias discales, cervicales, hacia el lado derecho, a estos niveles vertebrales. Y con los años, evidentemente, este exceso de presión por inestabilidad, este exceso de desgaste en esta zona, va a acabar provocando artrosis a nivel cervical. A veces el paciente cuenta que este dolor dorsal se extiende hasta la zona de la nuca derecha, esta zona de aquí. El paciente nota como si tuviera un nudo debajo de la zona de aquí, de la nuca, pero en el lado derecho. Y esta zona de aquí, ¿vale? A mí se me ve bien, efectivamente. Y este dolor de la nuca va a suceso, va a dolores, a cefaleas. El paciente nota que cuando, a veces, en los días de descanso, le duele la cabeza o cuando llega a casa le duele la cabeza. En general, la cefalea tensional podríamos decir que está muy asociada al mal funcionamiento hepático. Luego veremos el porqué funciona mal el hígado. Pero, en general, las cefaleas, especialmente si son cefaleas que te vienen desde la zona de la nuca derecha, están muy asociadas, directamente asociadas a la alteración, a la disfunción del hígado. Remarco esto de disfunción porque no estamos hablando de una enfermedad. No es una enfermedad del hígado, no es un problema grave del hígado. Esto ya sería tratar por un médico. No, estamos hablando de un hígado que no está funcionando bien, que nos da señales de alarma de que no está funcionando bien. Si este mal funcionamiento se perpetúa en el tiempo, podría acabar en una enfermedad. Pero, en general, cuando da problemas en la espalda, estamos hablando de un mal funcionamiento. Por estrés, como veremos luego, por alimentación. Luego, no es algo que te ha de preocupar en cuanto a enfermedad del hígado, pero sí es algo que te ha de ocupar, de hacer que tu hígado mejore mejor para que deje de provocar estos dolores de espalda. Más dolores de espalda en relación con el hígado. Pues, en un momento dado, estas vértebras dorsales se pueden bloquear. Puede haber un bloqueo de una sola vértebra que te dé dolor a lo largo del recorrido de la costilla. Y te puede doler en la zona delante. Hay gente que viene con dolor en la inserción entre esta costilla, normalmente la quinta, la sexta, con el esternón. Entonces, lo que vulgarmente suele conocer algunos diagnósticos de algunos pacientes con diagnóstico de síndrome de Tieche. Es una forma de decir que a alguien le duele de forma crónica en esa zona del pecho. Sobre todo cercano al esternón. Pero siempre del lado derecho. Cuando a alguien le duele la zona del pecho del lado derecho, habrá que descartar otros problemas, ¿no? Que el médico lo sabe descartar bien. Una neumonía, un tumor. Pero una vez que se descartan esos problemas graves, cuando son problemas musculares de esa zona, son realmente inflamaciones del cartílago que son problemas derivados del mal funcionamiento hepático. El hígado provoca esa rigidez dorsal derecha que acaba repercutiendo en la zona de adelante. Dolores hacia el pecho o dolores en la zona del pectoral, ¿de acuerdo? Muy, muy vinculado al hígado. Luego, a veces hay pacientes que te vienen contando que les duele toda la parrilla costal derecha, con una contractura en toda la zona. El paciente, el médico la ha catalogado de contractura. Le ha medicado con antiinflamatorios y analgésicos y le ha hecho un flaco favor. Porque esas contracturas generalizadas de toda la parrilla costal derecha son provocadas por el hígado. Y el hígado y los analgésicos y antiinflamatorios no son muy amigos. Es decir, van a provocar que el hígado funcione todavía peor y que genere más problemas. Evidentemente, estos problemas relacionados de espalda, relacionados con el hígado, jamás deben de tratarse con analgésicos o antiinflamatorios porque estarás empeorando el problema. Hay que conseguir que el hígado funcione bien y verás como luego el problema de espalda mejora. Por lo tanto, estos dolores generalizados de la costilla, a veces incluso el paciente te cuenta que se le irradian o que empiezan en la zona de debajo de la zona de aquí, que es la zona donde está el hígado y la vesícula biliar. Te están diciendo ya el organismo de dónde viene el problema. Incluso aunque te hagan una ecografía y no te encuentres nada, tu dolor de espalda, este dolor que tienes debajo de las costillas, es una disfunción, una alteración del hígado que ha de tratarse a veces de forma incluso sencilla. Con algunas correcciones alimentarias, algunas plantas medicinales, vas a conseguir resultados espectaculares en todos estos dolores. Y por último, hay algún dolor o un problema musculoesquelético muy asociado al hígado que es la tendinitis del hombro derecho, especialmente del hombro derecho. ¿Puede reproducir en los dos hombros? Si es en los dos hombros a la vez, sí, porque el hígado va a provocar una alteración metabólica, una generación de microcristales que se acumulan especialmente en los hombros, pero con más incidencia en el hombro derecho. Por lo tanto, por eso remarco con lo del hombro derecho. Esta alteración metabólica del hígado va a provocar el acúmulo de microcristales en los tendones, en la cápsula articular, en los tejidos blandos que rodean el hombro, favoreciendo lo que llamamos una periartritis escapulomeral. Además, el hígado va a provocar un acortamiento de todos los músculos anteriores del hombro, el pectoral mayor, pectoral menor, subescapular, y va a favorecer que el hombro esté desequilibrado hacia delante. Este desequilibrio del hombro va a forzar algunas estructuras que favorecerán que junto con la labor física, levantamiento de pesos, el ordenador, etcétera, etcétera, van a favorecer este hígado que se produzca las tendinitis del supraespinoso, las tendinitis del manguito ortador, tan temidas y tan rebeldes al tratamiento fisioterápico clásico. Entonces, estos tratamientos localizados sobre el hombro, tratamientos de terapia manual, tratamientos de osteopatía, de estiramientos, de masajes, son necesarios, pero van a tener mucho mejor resultado si previamente tratamos la disfunción hepática. Bien, todos estos son los problemas típicos que te he reseñado del hombro y es de tenerlo en cuenta. Cuando tengas un problema de estos, ten muy en cuenta que puede estar involucrado en una disfunción o provocado como consecuencia de una disfunción de hígado. Bien, ¿qué otros síntomas puede dar el hígado que te pueden servir de pista? Los que tenemos aquí en pantalla. El hígado, evidentemente, puede dar problemas digestivos, malas digestiones, digestiones pesadas, digestiones lentas, hinchazón después de comer, generación de muchos gases, acidez de estómago, frecuentemente es consecuencia de una alteración hepático-biliar. Puede haber incluso problemas de piel, sobre todo los problemas de piel que pican, que generan enrojecimiento y picor, se vincula en medicina oriental a la toxicidad que está generando en la sangre por culpa del hígado. Puede haber alteraciones de analítica. A veces, en casos más avanzados, se puede alterar las transaminasas, solo en algunos casos. Puede incluso subir el colesterol por culpa de este mal funcionamiento hepático. Incluso un alteramiento hepático puede mostrarse como una alteración también del carácter y del sueño. El carácter más irascible, más agresivo. La persona que salta a la mínima, a veces, detrás de ese carácter está un mal funcionamiento hepático. Y también puede haber alteraciones del sueño. Sueño inquieto, sueño superficial, que te despiertes a veces de una forma con mucha facilidad, sobre todo hasta las 3 o 4 de la mañana. Esa alteración del sueño podría estar vinculada al estrés y este estrés que está repercutiendo sobre el hígado. Bien. Las causas de esta alteración hepática. Eso es importante. Entender que tu problema de espalda viene del hígado, pero por otra parte debes entender y por qué se está alterando este hígado. Bien. Ahí, en primer lugar, podemos dividir las causas emocionales y las alimentarias. En primer lugar, como causa emocional que repercute negativamente sobre el hígado es el estrés, la crispación, el enfado, el ritmo de vida acelerado de hoy en día, el estrés vulgarmente conocido, es un factor emocional que acaba repercutiendo y que acaba desestabilizando el funcionamiento hepático biliar. Este estrés es fundamental, es tan presente en la sociedad de hoy en día que es un factor que hay que destacarlo como muy importante. Muchos problemas hepático biliar es que repercuten en la espalda, en el fondo son la expresión de un problema de estrés. Parece que solo nos han enseñado que el hígado se altera por el alcohol o por algunos tóxicos y esto efectivamente es verdad, pero a veces el factor fundamental de alteración hepática y sobre todo para que este hígado repercute en la espalda es esta situación de estrés, de enfados. A veces situaciones nuevas a las cuales no nos adaptamos bien, por fuera parece que no estás enfadado, pero por dentro hay una situación como de rechazo, como de falta de adaptación. Puede haber múltiples situaciones de la vida cotidiana que te generen este tipo de emoción de inadaptación, de intolerancia, de enfado, de crispación, factores emocionales como te digo muy muy importantes. Aquí tenemos la imagen de estrés, de ese individuo estresado por múltiples circunstancias. Estos factores emocionales debes de tenerlos en cuenta como a veces los más importantes para provocar esta disfunción hepática y que este hígado repercuta en los diferentes problemas de espalda que te he citado anteriormente. Bien, alimentos que debes de evitar para que el hígado no funcione mal o alimentos que debes de evitar cuando tienes una alteración hepática que te provoca problemas de espalda, dolor de cabeza, problemas cervicales derechos, como he dicho, dolores interescapulares derechos, debes evitar estos alimentos que ves en pantalla. La naranja y la mandarina es un alimento muy sano, bueno, muy conveniente, pero cuando hay disfunción hepática y biliar debes de evitarlo, ¿de acuerdo? Los lácteos, igual, todos los lácteos de origen animal, evidentemente. La leche, el queso, el yogur, cuando hay alteración hepática y biliar se deben de evitar. Hay algunos autores que delimitan o hablan de que algunas personas son más sensibles a esta leche animal. Peter Daddamo habla, por ejemplo, sobre todo, del grupo sanguíneo O o el grupo sanguíneo A, como grupos sanguíneos que se ven más perjudicados por estos lácteos de origen animal. Sobre todo si son estos grupos sanguíneos A o O con una piel más morena, con el pelo negro, de ojos negros, son un biotipo, una genética que se ve más perjudicada por estos lácteos de origen animal. Luego también debes evitar, para cualquier disfunción hepática y biliar, el chocolate. Sobre todo el cacao, el chocolate negro, como ves en pantalla. Es alimento a evitar cuando hay una alteración de espalda de origen hepático y biliar. El chocolate es muy bueno, tiene muchas ventajas, pero en estas circunstancias, cuando un paciente está muy estresado, el chocolate es un alimento que le estresa más todavía, por lo tanto debe de evitarse. Y lo mismo decimos del dulce y del café. Hago un especial énfasis en el café, que siempre hay personas que te dicen que tiene muchos beneficios y los tiene. Es un alimento que te ayuda a estar despierto, que te ayuda a rendir más. Pero cuando una persona está ya estresada, el café le estresará mucho más y le favorecerá que ese hígado, le potenciará que ese hígado le provoque dolores de espalda. Especialmente con la cefalea, con la cefalea tensional. Muchos pacientes te cuentan que cuando no toman su dosis de café les duele la cabeza. Y esto no es porque el café sea bueno para el dolor de cabeza, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que este paciente lo que está padeciendo ahí es un síndrome de abstinencia, su hígado le está dando un síndrome de abstinencia y el café es como el que le corta el síndrome de abstinencia. Es como un paciente alcohólico, cuando está nervioso porque iba a sintomar su dosis de alcohol un par de días, ¿qué es lo que más le alivia? Más alcohol. Pero no podemos afirmar que el alcohol es bueno para este síndrome de abstinencia o para este paciente. Le corta el síndrome de abstinencia, pero está volviendo cada vez más alcohólico. Algo parecido pasa con el café y el dolor de cabeza. Te corta ese dolor de cabeza, pero te está facilitando que cada vez tengas más sensibilidad al dolor de cabeza, que al mínimo estrés tengas dolor de cabeza. La única solución en estos casos es pasar el síndrome de abstinencia, que suele durar uno, un día, normalmente una tarde, pasarla sin tomar nada que te alivia el dolor de cabeza. Pasarla metido en la cama, descansando, aislándote del ruido, de la luz. Una vez que se pasa este síndrome de abstinencia, esta cefalea, por culpa de haberte privado de café, una vez que pasa este síndrome de abstinencia, muchos problemas de espalda vinculados al hígado mejoran de una forma a veces espectacular. Incluso hernias discales cervicales derechas, los he visto en múltiples casos. Luego otros alimentos también ya no tan importantes, pero también que debes tener en cuenta a la hora de cuidar tu hígado para que no provoques dolor de espalda. La fritura, el aceite frito. El aceite frito se vuelve tóxico. El aceite frito, el aceite de oliva, crudo, es muy bueno para el hígado, pero cuando alcanza altas temperaturas se va volviendo un aceite saturado, que acaba siendo tóxico para el hígado, que lo sobrecarga. Y como el hígado ya a veces lo tenemos sobrecargado por este estrés, pues este frito, diríamos, termina de estropearlo. También hablaríamos del embutido y la carne roja en general. Sobre todo el cerdo, es un alimento que termina, sobre todo el cerdo, cuando es un cerdo mal alimentado, es un cerdo que ha tenido una alimentación de mala calidad. Pues será una carne que intoxique más el hígado. Luego, evidentemente, en cualquier, como he remarcado antes, en cualquier problema de espalda que tenga origen hepático, debes evitar la medicación para el dolor. Tratas de tapar la consecuencia del problema, a veces con éxito, muchas veces sin él. Es decir, muchos de estos dolores de espalda provocas por el hígado, por mucha cantidad de medicación que tomes, no te los alivia. Pero aunque te lo alivie, lo que estás haciendo es trasladando el problema mañana. Es decir, se te alivia hoy, pero facilitas que cada vez tengas tu problema de espalda sea más intenso, más importante y puedas seguir avanzando. Hay que quitar la medicación. No es la solución de un problema de espalda de origen hepático. La solución es cuidar el hígado, eliminando estos alimentos. El alcohol sería un último componente. Reducirlo por lo menos. Lo destaco, esto del alcohol, porque no es el único factor que altera el hígado. Lo altera, pero junto con todos los alimentos que te he mencionado anteriormente. Entonces, sería importante para estos problemas de espalda de origen hepático biliar, eliminar estos alimentos. Y, por otro lado, potenciar otros que le vienen bien al hígado. Todas las verduras y hortalizas van a ir bien para el hígado. En algún grupo sanguíneo, Peter D'Adamo habla del tomate, sobre todo el tomate frito, como inconveniente para el hígado. Ese matiz. Pero, en general, de forma genérica, le haríamos de que la verdura y la hortaliza, en general, son óptimas para hacer que un hígado funcione bien. La fruta también, sabor a naranja y a mandarina, sería otro alimento conveniente. Siempre es conveniente tomar esta fruta entre horas, no tomarlas de postre, no mezclarlas con otros alimentos, ¿vale? Para que se digieran mejor y no fuercen el trabajo hepático. Todas las legumbres, el arroz, especialmente el arroz integral, es muy sano para el hígado. Si hay algún alimento que te sienta mal de estos, evidentemente, lo debes evitar porque a ti particularmente te sienta mal. Pero, en general, estos alimentos son buenos para el hígado. El pescado, sobre todo el pescado azul y los frutos secos, ¿vale? Alimentos a potenciar en un caso de un hígado alterado. Aunque sea alterado por el estrés, debes de colaborar con esta alimentación para cuidar tu hígado. Bien, a juntar este tratamiento a estos cuidados nutricionales, habría que tener en cuenta algunas plantas medicinales que mejoran la función hepática y van a conseguir que tu dolor de espalda disminuya o desaparezca. Vamos a verlos. Por ejemplo, vas a tomar tres infusiones al día de la mezcla de estas plantas medicinales. Cardomariano, venta, valeriana, diente león, ortiga verde, tila, cola de caballo, salvia, verbena y azahar. Todas estas plantas medicinales a igualdad de peso. Tal vez el cardomariano te aconsejaría que echaras la mitad de peso del resto. Mezclas estas plantas medicinales en un recipiente, las revuelves bien y tienes que hacerte tres infusiones al día. ¿Cómo las haces? Bien, una infusión sería hervir un vaso de agua, cuando haya hervido lo retiras y entonces le añades una cucharada sopera de esa mezcla de plantas, una cucharada para ese vaso de agua. Se deja reposar 15 o 20 minutos y ya estará hecha la infusión. Se filtra y estaría lista para tomarla. Si no tienes tiempo para hacerte las tres infusiones al día, puedes hacer las tres de golpe. Es decir, pones a hervir tres vasos de agua, cuando rompe a hervir el agua lo retiras del fuego y echas tres cucharadas soperas de esta mezcla de plantas, una cucharada por cada vaso. Lo mismo, se deja reposar 20 minutos, se filtra y tienes ya las tres infusiones preparadas. Una para la cena, otra para el desayuno el día siguiente, no la recalientes, simplemente la tomas a temperatura ambiente y otra para la comida el día siguiente. Estas tres infusiones al día van a facilitar el buen trabajo hepático-biliar, también hay alguna planta para el sistema nervioso y alguna para el riñón. Siempre en medicina natural se meten algunas plantas para favorecer a otros órganos que también tienen que ver o están relacionados de forma energética con el hígado. A esta mezcla de infusiones, a esta infusión diríamos, le vamos a añadir, depende de cada caso, algunos complementos. Por ejemplo, si tú, además de estos dolores de espalda en relación con el hígado, de estas disfunciones hepáticas, tienes acidez de estómago, además de esta mezcla de plantas que te he citado anteriormente, añadiría esto. A esa mezcla le añadiría extractos de rábano negro y diente de león. Diez gotas, diez gotas de cada uno de estos dos extractos, de rábano negro y diente de león, a cada una de las tres infusiones. Si no encuentras rábano negro en gotas, también lo hay en ampollas. Me valdría en este caso entonces una ampolla al día en ayunas, ¿de acuerdo? Una ampolla de rábano negro, le puedes añadir un poquito de jugo de limón, que le quita un poco el sabor malo que tiene, pero sería una ampolla de rábano negro al día. Si lo encuentras en extracto, en gotas, serían diez gotas de extracto de rábano negro y diez gotas de diente de león a cada una de las tres infusiones que te he citado anteriormente. Y para esta acidez complementaríamos tres cápsulas de Carbon Plus o alguna cápsula que lleve carbón vegetal, que es muy conveniente para eliminar la acidez de estómago. Como te he dicho también, esta acidez de estómago puede verse aliviada de forma muy rápida masticando un poquito de patata cruda con el estómago vacío. Patata cruda, ¿de acuerdo? Se mastica y se traga con un poquito de agua y va muy bien para la acidez de estómago. Si eres un paciente que a esta difusión de hepática conlleva también una tensión en los trapecios, aquí arriba, como que llevarás una mochila todo el día, es decir, te duele el homoplato derecho, te duele la zona derecha del cuello, pero además tienes los dos lados del cuello cargados constantemente como una mochila sobre tus hombros. Bueno, pues a la mezcla de plantas que te he dicho al principio, a esas tres infusiones le añadirías estos extractos de fumaria, de ortiga verde, de cola caballo y de velariana. 10 gotas de estos cuatro extractos, 10 gotas de cada uno, a la infusión que te he dicho al principio, ¿vale? A la mezcla de plantas que has hecho una infusión con ella, pues añadiríamos 10 gotas de cada uno de estos cuatro extractos. Si eres un paciente que tiene mareos, es frecuente con este estrés hepatico biliar que la persona además de estos dolores de espalda tenga mareos, añadiríamos entonces de forma peculiar estos extractos. Extracto de espino blanco, extracto de fumaria y extracto de valeriana. 10 gotas de cada uno de ellos a la infusión del inicio que te he dicho, ¿de acuerdo? Si eres un paciente que tienes hipertensión arterial, ¿vale? Pues elegiríamos añadir a la infusión del principio estos tres, extracto de espino blanco, extracto de olivo y extracto de bedul. 10 gotas de cada uno de ellos a la infusión del principio. Bien, y luego sobre todo si tienes esos dolores muy marcados en el lado derecho, zona interescapular derecha, zona derecha del hombro, cervical derecha, hay dos homeopatías con toda la controversia que pueda tener homeopatía, pero a mí particularmente pienso que acelera el tratamiento de plantas medicinales. Yo te lo aconsejaría. Sobre todo es un tratamiento completamente inocuo. Por lo mucho lo que te puede pensar es que no funcione, ¿no? Pero creo que sí puede acelerar el tratamiento. Dos homeopatías, sulfur y chelidonium, a la 5 CH y a la 9 CH. Se piden así en la farmacia. Sulfur 5 CH y chelidonium 9 CH. Esto se vende en farmacias. Así como las plantas medicinales se venden en herboisterías, esto es en farmacia. Se toma tres gránulos, tres bolitas de cada uno de ellos, es decir, seis bolitas a la mañana, antes del desayuno, 10 minutos antes. Si se te olvida, puedes tomar media hora después del desayuno, ¿vale? Siempre es mejor tomarlo con el estómago vacío. Otras seis bolitas alrededor de la comida, antes o después, otras seis bolitas alrededor de la cena, siempre tres de cada, ¿verdad? Este tratamiento de homeopatía habría que prolongarlo un mínimo de nueve días o de 18. Mientras que los tratamientos de plantas medicinales que te he dicho anteriormente, el mínimo a tratar es de 30 días. Habrá casos que habrá que tratarlo durante dos meses o tres meses, pero mínimo de 30 días. Evidentemente, estos tratamientos de plantas medicinales y de homeopatías habría que adjuntarlos a un tratamiento de terapia manual, ¿eh? Terapia manual a base de masajes, de estiramientos, de manipulaciones osteopáticas. Eso ya tienes que buscarte un fisioterapeuta que te realice ese tratamiento. Pero te puedo garantizar que hay ocasiones que incluso sin tratamiento de fisioterapia la espalda puede mejorar una barbaridad. Si el problema de espalda es muy rebelde, evidentemente es bueno adjuntar los dos tratamientos. El de terapia manual del fisioterapeuta más todo lo que te he dicho en este vídeo. Bien, y finalmente, como una recomendación, si además tu problema hepático biliar conlleva piedras en la vesícula, hay un tratamiento de limpieza con sales de Epson, es el tratamiento de Andreas Moritz con sales de Epson que ayuda a evacuar piedras de la vesícula. En la descripción de este vídeo te pongo alguna tarjeta, algún link a un vídeo donde te explico de forma más específica cómo hacer ese tratamiento de limpieza de Epson, limpieza ideada por Andreas Moritz. Bien, en cualquier caso, espero que este vídeo haya sido de tu utilidad. Ten en cuenta, por tanto, tu dolor de espalda en las zonas que te he dicho al principio del vídeo. Ten en cuenta el origen emocional que pueda tener este dolor de espalda, esta disfunción hepática, el origen alimentario y los tratamientos que te he dicho, que te acabo de comentar. Verás que podrás encontrar resultados verdaderamente óptimos. En cualquier caso, si quieres saber más sobre problemas de espalda vinculados a órganos que funcionan mal, los tienes aquí en este, tu portal de fisioterapia online.